Música Llevamos casi tres años grabando nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros amigos y familiares y la de algún desconocido que de vez en cuando se nos cuelan los vídeos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esos vídeos luego los compartimos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. O sea, un desastre. Y estamos esperando que salga una red social nueva también para compartirlo por ahí. ¿Por qué grabamos nuestra vida? ¿Por qué grabamos nuestra vida? ¿Por qué la compartimos en las redes sociales? ¿Y por qué la gente nos ve? Yo tengo la teoría de que todo empezó el 12 de septiembre de 2014. Ese día nos mudamos toda la familia a Estados Unidos. Nos íbamos un año a California porque nos habían dado una beca para estudiar teatro musical. Pero estando en Estados Unidos empezamos a grabar nuestra vida y en vez de un año nos quedamos tres. De hecho, hemos vuelto hace muy poco. Acabamos de volver a España. Y para irnos allí a Estados Unidos tres años tuvimos que vender nuestra casa a España y dejar la compañía de teatro con la que llevábamos ya más de 20 años trabajando. O sea, que un poquito por decisión propia nos quedamos sin hogar y sin trabajo. Cuando vendimos la casa sabíamos que estábamos cometiendo un error. Cuando cerramos temporalmente la compañía de teatro y cancelamos una gira que teníamos del musical por España, también sabíamos que estábamos cometiendo un error. ¿Por qué las personas a veces cometemos errores de manera consciente? ¿Por qué grabamos nuestra vida? ¿Por qué la subimos a las redes sociales? ¿Por qué hay gente que nos ve? De hecho, empezó a vernos tanta gente que pasó algo muy bonito. En 2016, estando en Estados Unidos, nos dieron el premio Madresfera al mejor blog en YouTube. Y Olga tuvo que irse a recogerlo a Madrid y yo me quedé en California cuidando a los niños. Imaginaos qué suerte. Yo volví aquí a España a recoger el premio. Nos habían dado un premio por grabar nuestras vidillas y por subirlas a la red. Era un premio muy raro. Y yo vine a recogerlo y recuerdo el día que salía de la entrega de premios, de la gala, que era algo parecido a esto. Y yo al salir iba con el premio en mi mano y con mi madre a mi lado diciéndome ¡Qué bien, hija! ¡Qué alegría! Fíjate que os den un premio por grabaros. Esto es rarísimo. ¡Qué bien! ¡Qué bien todo! Y de repente nos encontramos dentro del vagón de metro con una compañera de profesión y yo le dije ¡Hombre! Yo llevaba tres años en América. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y le di un abrazo. Y ahí ya la noté yo un poquito como rara. Y ella me dijo ¡Bien, bien! ¡Todo bien! Después de un silencio un poquito incómodo me dijo ¡A ti, Olga, no te pregunto qué tal te va porque, bueno, ya lo veo en YouTube! Pero me lo dijo como regañándome. Yo me quedé un poco como cortada, ¿no? Y enseguida ella me hizo la pregunta que os estamos haciendo a vosotros. Me dijo ¡Oye, Olga! ¿Por qué grabáis vuestra vida? ¿Qué necesidad? ¿Por qué os grabáis? ¿Por qué nos contáis lo que hacéis? ¿Dónde vais? ¿Por qué lo calgáis en las redes sociales? ¿Por qué exponéis a vuestros niños, a vuestros hijos? Y después me dijo ¡Estáis tirando por la borda! Lo tengo grabadito en el pecho, eh, todo. Me dijo ¡Estáis tirando por la borda todo vuestro trabajo en vuestra verdadera profesión en el teatro, en las tablas, en el arte! Yo me quedé un poco, luego nos dio como un abrazo después de haberme regañado y se fue. Yo me quedé, imaginaos, con el premio en la mano que ya estaba el premio el pobre con lo bonito que era como chuchurrío, con mi madre al lado diciendo ¡Hija, no pasa nada! ¡Tú sigue grabando! Yo me quedé diciendo ¡Pero qué ridiculez estamos haciendo! Le dejáis un WhatsApp a Antonio fatal y al día siguiente volví a California. Bueno, volví a California, hecha polvo, me contó lo que os acabo de contar a vosotros y me dijo que no quería grabar más y que quería cerrar el canal. Llorando. Entonces yo, que soy más analítico, dije ¡No nos dejemos llevar por las emociones! Vamos a ver si tu amiga, por llamarla de alguna manera, tiene razón. Vamos a analizar el canal de una manera global, vamos a ver nuestros vídeos más representativos y vamos a analizarlos, incluso los que más visitas tienen. ¿Es verdad que grabamos nuestra vida porque somos unos ególatras, porque somos unos exhibicionistas? ¿Grabamos nuestra vida y hacemos el ridículo en Internet? Es verdad, empezamos a ver vídeos y nos encontramos que había muchas escenas como estas. Entonces, llegamos a la conclusión de que podía haber algunas personas que pensaran que estábamos haciendo el ridículo. Decíamos un poquito el ridículo en algunos vídeos, como todo el mundo en la vida. El ridículo es parte de la vida. Tenía razón tu amiga cuando decía que habíamos tirado por la borda nuestra profesión, el teatro, y nos habíamos vendido a la telebasura de Internet, que estábamos exponiendo la vida de nuestros familiares, amigos e hijos en las redes sociales de manera gratuita. Tenía razón, examinamos los vídeos y nos encontrábamos constantemente imágenes como esta. Aquí está mi hijo con su mejor amigo, que su mejor amigo también se ha hecho muy conocido por el blog. La madre nos dejaba exponerle. Y aquí está mi hija con su novio. Al novio nos lo hemos traído de América, nos fuimos cuatro y volvimos cinco, y ahora vive con nosotros, que es genial para el canal. En fin. Habíamos cometido otro error, aparte de traernos al novio de nuestra hija, abriendo el canal de YouTube. Tenía razón tu amiga, tu compañera de trabajo. En ese momento estábamos de bajón, estábamos inseguros, y el contacto con España nos dio un sablazo. Bueno, ¿dejamos de grabar? Llevábamos dos semanas ya sin grabar nada, porque yo, de verdad, lo contamos de broma, pero me quedé afectadísima. Llegué y le dije a Antonio, aquí no graba ni Dios nada en esta casa. Dos semanas llevábamos sin grabar, pero nada. O sea, yo le decía, ni aunque nos salga algo gracioso, no se graba ni una foto a Instagram, nada. Y de repente yo, imaginaos, amargada, perdida, en California, sin trabajo y sin poderme grabar, y sin poder trabajar. Así que un día digo, chicos, a mi familia, nos tenemos que ir a hacer una excursión. Me meto en YouTube y pongo, excursión familiar sur de California, diversión, algo así puso. Y de repente, YouTube nos recomienda un vídeo nuestro, un vídeo de nuestro canal. Un vídeo que además se llamaba Tirados en la carretera, que fue un desastre que hicimos de excursión, y que tenía ya más de 400.000 visualizaciones. Y dije, ¿qué hago? Me dio como una cosilla y digo, pues yo pincho. Y pinché. La claqueta, venga, vete para atrás, vete para atrás mientras andamos. Anda tú y yo me muevo, que yo soy directora. Cállate que no. Venga, venga. Venga, cállate que no, el plan no es... Venga, venga, venga. Cállate o no grabo, eh. Marina. Cállate o no grabo. Graba no. Ya empezamos otra vez. No, qué vergüenza, cállate o no grabo. Marina, qué pesada eres en nuestro canal. ¿Qué haces, niñato? Mira, este es un niñato. Deja ya, estás quitando otra vez con los dedos, por favor. Me estás maltratando. Es que no se ve nada. Pone los dedazos, colega, y dice que graba bien. Mejor. No, yo le estoy... Déjame, déjame a mí. Déjame explicar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, píscalo. Bueno, cuando el algoritmo de YouTube nos recomendó nuestro propio vídeo, tuvimos la oportunidad de vernos desde fuera y aparte de ver que estábamos haciendo el ridículo y que estábamos poniendo nuestra vida, vimos que la pregunta no era por qué grabamos nuestras vidas, sino qué grabamos de nuestras vidas. Sí, porque el día tiene 24 horas y de esas 24 horas nosotros grabamos 15 o 20 minutos y además filtramos. Y la pregunta en realidad no es por qué la gente nos ve, la pregunta es qué ve la gente cuando nos ve. Y en las redes sociales lo tenemos muy fácil porque les hicimos esa pregunta hace tres días para que pudieran salir ellos aquí. Les dijimos, ¿qué veis cuando nos veis? Y por ejemplo, Marina dice, yo me siento reflejada en muchas situaciones que presentáis. A veces pienso que lo que... Me ocurre en la vida solo me pasa a mí. Ver que también le pasa a más gente me ayuda. Y también aquí está diciendo Blanqui. Yo veo la vida misma pero muy bien contada y un poquito mejorada a veces, ¿eh? Gracias. Y aquí tenemos a Monvegas que dice, sois como una peli de esas argentinas o francesas que me gustan donde nunca pasa nada y pasa de todo. La vida real en YouTube. Y eso que parece una contradicción no lo es con vosotros. Yo en vuestro canal veo gente haciendo... Es que hay haters. En YouTube hay muchos haters que son odiadores que escriben cosas malas. Este pasa. Y María José decía, veo una familia contando historias de su vida, de su día a día, de sus inquietudes, pero todo eso con una inteligencia y sencillez bárbara. Ese me lo dedicaba a mí, ponía Olga Margallo. Patrick, es como una serie pero en la vida real. Cada persona aporta algo distinto. Una genialidad. Hemos hecho nosotros la selección, ¿eh? No, está en Instagram. Lo podéis mirar porque lo preguntamos antes de ayer y la gente nos puso cosas muy bonitas. Sí, pero borramos los que eran malos. Bueno, eso también. El caso es que yo cuando veo esto me pregunto, ¿qué hacíamos nosotros antes de grabar vídeos para YouTube, Antonio? Lo que hacíamos era contar historias en el teatro o en la televisión. Y ahora que hacemos vídeos para YouTube, yo creo que hacemos lo mismo. Contamos historia porque además la vida, la vida no es un poquillo contarnos historias unos a otros. La vida son como muchos TEDx juntos. De hecho, en la industria del entretenimiento a YouTube se le conoce como el nuevo Hollywood y tiene sus nuevas estrellas, sus nuevos contratos, sus nuevos estudios, sus nuevos representantes. Entre los tres canales que tenemos abiertos en la plataforma, llevamos acumuladas ya más de 120 millones de visualizaciones, que es una cifra impensable en teatro y muy difícil de conseguir en televisión o en cine. Pero para nosotros YouTube no es solo una nueva pata del entretenimiento que ha venido con la revolución digital. A nosotros los blogs diarios nos ha permitido bucear en nuestra vida cotidiana y sacar lo extraordinario del día a día. Grabarlo, editarlo, contarlo como una historia y subirlo. Y eso nos ha permitido atrevernos a hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido a hacer de ninguna otra manera. Por ejemplo, hace dos semanas, uno de nuestros mejores amigos, que además está por aquí, por el patio de butacas, se llama Jordi, nos llamó por teléfono y nos dijo, chicos, me voy para Madrid, él es de Bilbao, me voy para Madrid, que me voy a subir en una avioneta de estas que da vueltas en el aire, venid si queréis a grabarlo. Yo que me apunto a un bombardeo le dije, te vas a subir en un avión de estos chiquititos, como se llaman, exhibiciones acrobáticas. Y me dijo él, sí, digo, pues yo voy a grabarte. Y recuerdo todo el camino en el coche hacia el aeródromo, que yo iba a su lado y él iba conduciendo y yo le decía, Jordi, ¿de verdad que te vas a subir a un avioncito de esos? Y él me decía, sí. Y yo le decía, pero Jordi, qué huevillos tienes. Es que ni loca me subo yo a un avión de esos, pero ni loca. Fincha roja fuera, te quedas con el paracaídas, abrimos la cabina, como la bola. Y ahora si estás con el paracaídas libre, saltas hacia la izquierda con tu mano aquí. Nunca ha ocurrido, pero bueno, hay que contarlo. Con tu mano aquí, saltas hacia la izquierda. Una vez que has abandonado el avión, una vez que lo has, dice que ya lo ves, dice... Está lejos para que lo salgas. Abres, exacto, vale. Y te lo metes en la cabeza. Vale. Si te encuentras bien... ¿Pero vais a poneros boca abajo? Sí, un poquito. Vale. ¿De acuerdo? Vale, si yo me encontraba mal, te lo digo y no te pones hasta boca abajo. No, 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 no. Me lo perdí. Viendo este trocito de vídeo me doy cuenta de que todos podemos ser protagonistas de una historia que no nos esperábamos vivir. Y esa historia es nuestra propia vida. ¿Habíamos cometido un error al abrir el canal de YouTube? Sí. Puede ser que sí, pero yo creo que lo más interesante de nuestra vida, lo más interesante de nuestra vida han sido nuestros errores. Como nuestro matrimonio un poquito también. No, como traer al novio de nuestra hija. Así que nada, chicos, como decimos en el canal, la vida solo se graba una vez. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.